Tuztepec hoy está sufriendo un quebranto económico que está provocando una oleada de migrantes importante, un éxodo obligado para muchos que desean conseguir el progreso de sus familias. Al no existir las oportunidades idóneas en esta ciudad, la novena más importante del estado según la Canaco, bueno pues huyen prácticamente en busca de mejores oportunidades laborales. Y es que en la última década se ha detectado una diáspora de tuztepecanos que emigran a los Estados Unidos y a ciudades del norte del país, tales como Monterrey, Tijuana, Querétaro, Ciudad Juárez, Mexicali, entre otros, y cuya razón principal de esta emigración se debe al quebranto económico. Y ante las escasas oportunidades laborales y salariales, pues no hay señales de que Tuztepec reactive su anterior estatus de ciudad industrial. Por ejemplo, anteriormente la compañía cervecera del trópico generaba más de 4 mil empleos directos y hoy cayó a unos 500 u 800 oportunidades laborales. Y tal parece que está a punto de cerrar operaciones, pues ya no invierte en su mantenimiento, por lo que algunas de sus instalaciones se encuentran en deplorables condiciones. Este fenómeno social se observa también en los centenares de casas abandonadas que están ubicadas en las colonias populosas de la ciudad, así como en los miles de comercios locales que han bajado sus cortinas en los últimos años. Así pues, Tuztepec pasó a ser la novena economía del estado de Oaxaca, se encuentra por debajo de nuevos polos de desarrollo como lo son Salina Cruz, Coatulco, Tehuantepec, Juchitán, Pinotepa Nacional, Guajuapan de León, la región de la costa con sus zonas turísticas en Puerto Escondido y Pochutla, entre otras ciudades más del estado de Oaxaca que están hoy en franco desarrollo, gracias a la inversión que está aterrizando el gobierno federal, en este caso en la región del Istmo, con el corredor interoceánico, en donde además se establecerá una vía férrea y que dará paso a tren pasajeros que va a conectar a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y que la finalidad es unirlo con el tren maya. Pues esta es la realidad de Tuztepec, no sé de qué otra realidad alegre pueda hablar el gobierno municipal cuando esto lo observamos todos, todos, todos los días.